En el día de hoy tenemos la conferencia del arquitecto Francisco Mustieles que se titula Arquitectura en ciudades soslayadas, caso Venezuela. Es arquitecto por la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, doctor en urbanismo del Instituto de Urbanismo de París de la Universidad de Sorbona, París 7. Profesor titular de la Universidad del Zulia, miembro principal del equipo de arquitectura Nómadas desde 1999, desempeñándose como director de proyectos, liderizando la discusión crítica y reflexión arquitectónica y urbanística. Buenas tardes a todos. Quisiera antes que nada agradecer al doctor Ronan Bolaños por la invitación porque él está a cargo de la coordinación de la Dirección de Educación Continua y esta charla surgió de manera imprevista porque yo había venido a Ciudad de México y a la Universidad por otros motivos para ser jurado de una candidatura de tesis doctoral. Pero él insistió en que preparásemos algo y entonces de un día para otro rápidamente se promocionó esta charla y en lo posible tratamos de montar una presentación que sea lo más adecuada posible. No todas las imágenes que yo quería me llegaron de Venezuela desde ayer, pero bueno, yo creo que lo que tenemos es motivo para un debate. Aquí habría que precisar dos cosas. Primero, bueno, somos un equipo nómadas, yo luego hablaré de NMD porque es un proyecto que estamos llevando a cabo recientemente del año 2012, pero nómadas siempre ha sido el brazo del punto de vista de la práctica profesional del diseño. Y somos un equipo que se fundó en el 99 de cuatro directores principales, Parit Chacón, Claudia Ordaneta, Janet Bosa y mi persona. Y hemos venido a desarrollar una práctica continua desde 1999, todos trabajando en equipo, sobre todo en Venezuela, pero también hemos participado en muchos concursos internacionales. Ese es un primer punto. El segundo punto es la charla. Yo la titulé así, Venezuela, hacer arquitectura en ciudades soslayadas. Porque en ciudades soslayadas no se pone a revisar toda la información que ha aparecido sobre intervenciones urbanas en las ciudades latinoamericanas de los últimos 20 años. No raramente ha escuchado intervenciones urbanas realizadas en las ciudades venezolanas. Desde la experiencia primigenia, yo diría, de Curitiba en los años 60 y 70, de transformación de lo que era el tema de la movilidad urbana y la constitución de ciudades sostenibles, muy tempranamente desarrollada por aquel alcalde Jaime Lerner en Curitiba, han venido sucediéndose una serie de experiencias exitosas en materia de intervenciones urbanas, tanto en Rosario, Argentina, como fue la recuperación del borde costero, toda la intervención en Córdoba, la intervención de los años 90 con la construcción de los centros de participación comunitaria en las periferias de la ciudad de Córdoba, enmarcado dentro de una política de descentralización y desconcentración del poder público, e incluso la incorporación de ejes lineales de verde dentro de la ciudad para generar modalidades alternativas de desplazamiento. La paz influida por Córdoba desarrolló también en los sectores populares centros comunitarios distritales, eso en los años finales de los años 90. Luego han venido sucediéndose ya las grandes experiencias que nosotros hemos oído hablar de la experiencia bogotana, que tiene en este momento creo la red de ciclovía más larga del mundo, 250 kilómetros creo, la construcción de las grandes bibliotecas, la construcción de grandes espacios públicos, Medellín no se queda atrás, con lo que ya todos conocemos de la construcción de las bibliotecas en la periferia, el desarrollo de una movilidad también alternativa en base a ciclovías, peatón, metro, la construcción de jardines de infancia y de colegios públicos. Creo que el año pasado inauguraron tal cantidad de liceos públicos que creo que el 50% de la educación pública estaba estrenando nuevos liceos. Otras experiencias, yo no quiero abundar muchas más, pero aquí tengo el papel casualmente que a Ciudad de México lo otorgaron en el 2012, esto está todo en inglés, el premio otorgado por el Instituto de Transporte y Desarrollo y de Políticas de Desarrollo. Anunció en ese momento, no sé qué era esta fecha, el 16 de, ah no, esto es el 16 de enero del 2013, donde México obtuvo ese premio por sus esfuerzos en materia de transporte sostenible con el desarrollo de sistemas BRT, la eco-bici, las aceras y espacios públicos, los street parking, los estacionamientos en las aceras, las calles sin carro, los mercados para vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Y yo creo que me estoy dejando muchas ciudades, estoy olvidando también Montevideo, Lima, la recuperación de los espacios públicos de Lima en esta década, pero no se oye a Venezuela en ninguno de esos proyectos. Y por eso decimos que nosotros estamos desarrollando una práctica arquitectónica en ciudades, yo diría, abandonadas por el poder público. No existe política nacional para las ciudades, no existen políticas urbanas en ninguna municipalidad, sea de izquierda o sea de derecha, ni existen proyectos urbanos en Venezuela. Incluso todo lo que es el aparato institucional que se responsabiliza de las ciudades se ha debilitado porque ha habido una recentralización del poder público y ha habido un alejamiento del poder público de los gobiernos locales. Entonces, para un país que ostenta la tasa de urbanización conjuntamente con Argentina, Chile y Uruguay más alta de toda América hay una de las más altas del mundo, cercana a los veintipico por ciento. Venezuela es un país extraño en ese sentido porque siempre había sido el cono sur los que mantuvieron una tasa de urbanización extraordinariamente alta. Por el hecho de la explotación petrolera, etcétera, etcétera, en Venezuela el campo se abandonó por completo, se desplazaron las masas de población a las grandes ciudades, a los centros de explotación y por eso tenemos una particular conformación de una tasa de urbanización tan alta. Y ese es el problema. Somos un país extraordinariamente urbano y cuando digo extraordinariamente urbano a la vez tiene una particularidad singular que es, dentro del contexto latinoamericano, la ciudad capital, Caracas, es la que pesa menos dentro del porcentaje nacional. Un 15 por ciento de la población nacional habita en la ciudad capital. Creo que Ciudad de México está por el 22 o 25 por ciento. Y hay ciudades, creo que, por ahí tengo los cuadros, Buenos Aires un 37 por ciento, Montevideo un 55 por ciento, etcétera, etcétera. Quiere decir que el problema es grave, que el problema es grave porque tenemos una tasa de urbanización elevada y no basta con actuar solo en la ciudad capital, sino que tenemos que actuar en muchas de las ciudades venezolanas si queremos resolver el problema. Somos tan urbanos que si resolvemos el problema de las ciudades, resolvemos el problema de Venezuela. Por eso hablo de ciudades soslayadas. Realmente, la ausencia en el panorama del debate internacional sobre las experiencias urbanas, pues, ya han sonado las alarmas desde hace años. Y nosotros enmarcamos nuestra práctica profesional a partir de ese contexto de crisis y de decadencia urbana en la cual estamos inmersos. Nosotros no podemos estar pensando en los grandes paisajes que tenemos en el país, naturales, en la temperatura, en el clima exclusivamente, en las bondades históricas, sino que tenemos una realidad muy cruda y entendemos que con la arquitectura podemos a lo mejor contribuir poco para superar esa crisis. Pero sí podemos paliar algunos de los efectos de esa crisis. Yo no voy a hablar de la crisis de la ciudad venezolana, no me voy a extender más, porque haría aquí falta la presencia de sociólogos, politólogos, antropólogos, urbanistas, etcétera, para que hubiera un verdadero debate para entender la crisis de la ciudad venezolana. Yo lo que sí me voy a ocupar de mencionar cuatro o cinco características de esa crisis. Algunos componentes de esas características son genéricos a todas las ciudades latinoamericanas, pero otros son muy singulares a la realidad venezolana. Esta es una característica que es común a todas nuestras ciudades latinoamericanas, el índice extraordinario de pobreza y el nivel tan grande de desencuentro que hay entre los grupos sociales en las ciudades. Aunque en nuestro país, como ven ustedes ahí, hubo un descenso en los últimos cinco años del número de indigentes, pasó de 10.8 a 9. Y esa es la ciudad que se ha terminado por constituir. Esa ciudad de desencuentro. Ustedes ven las edificaciones, los grandes superbloques desarrollados en los años 50, lo que era el proyecto moderno de la ciudad para la vivienda obrera, desarrollados en este caso por el maestro Villanueva, y ven lo que pasó en los años sucesivos. El magma urbano rodeó por completo las intervenciones oficiales porque el Estado dejó de intervenir y de invertir en vivienda oficial. Y esa es la ciudad de desencuentro que nosotros tenemos no solo en Caracas, estas imágenes son de Caracas, sino que las podemos observar en toda Venezuela. Aquí vemos los superbloques, luego los espacios intersticiales, cómo se han ido llenando de vivienda informal autoconstruida. Y vemos una imagen más general que nos habla de esa crisis. Dos ciudades que no se hablan y dos ciudades que a la vez no tienen proyecto urbano. Ni siquiera la del sector formal, que dicen muchos que lo llaman así, y mucho menos del sector informal. Y es lástima porque este gobierno en los años iniciales de la década había desarrollado un plan con el Consejo Nacional de la Vivienda que se llamaba Plan de Homologación de la Calidad de Vida en los Barrios, un poco inspirado en el plan de las favelas brasileñas. Se trataba, se llamó a concursos nacionales para desarrollar proyectos en todas las ciudades venezolanas, en zonas de barriada, para construir equipamientos, mejorar accesibilidad, construir, demoler algunas edificaciones que estaban ubicadas en espacios extraordinariamente ambientalmente sensibles. Y ese proyecto duró tres años. De hecho, nosotros surgimos como nómadas, y por eso nos llamamos así, porque veníamos de corrientes distintas, viniendo de posgrados, unos yendo, otros saliendo, con formaciones. Todos somos arquitectos, pero a la vez tenemos posformaciones diferentes. Unos somos urbanistas, los otros especialistas en arquitectura del paisaje. Otro, en arquitectura interior. Y resulta que nos unimos precisamente para atender esos concursos nacionales. Tuvimos la suerte de ganar dos concursos en Caracas y uno en Maracaibo. Y es así que nos iniciamos como tal. Lamentablemente, todos esos proyectos que se llevaron incluso a escala, a nivel de detalle, en un momento dado fueron abandonados por el gobierno nacional. El gobierno nacional rompió relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, y muchos de esos proyectos eran cofinanciados entre el Consejo Nacional de la Vivienda y esos bancos. A romper relaciones, pues todos los proyectos se vinieron abajo y se suspendió el programa del Consejo Nacional de la Vivienda, que había hecho un esfuerzo extraordinario y que hablaba ciertamente de una gran esperanza para las barriadas en Venezuela. Pero ese programa fue suspendido. O sea que no hay proyecto urbano para las ciudades, para las barriadas en Venezuela. ¿Cómo no lo hay para la ciudad dicha formal? Ese es un primer aspecto. Pero ese es un tema que es común a la ciudad latinoamericana. Este tema, de que ustedes también lo levantan, ya sí es muy singular a nosotros. Nosotros seguimos siendo preeminente una cultura del suburbio. ¿Por qué? Porque simplemente estamos basados en un precio al combustible irrisorio. Aquí ustedes ven algunos ejemplos como con una botella, yo no sé cuánto vale esta. Esta pequeña puede ser que valga... ...3 pesos... ...dólares... ...25 centavos de dólar. Bueno, con una botella de esas dobles, como la del medio, yo en Venezuela lleno cuatro tanques de carbón. Con 12 bolívares, que ven a ustedes que va en la botellita esa, yo puedo llenar... Nos ponemos de acuerdo con toda la capacidad del tanque, pongamos 45, si son 45 litros, llenamos tres tanques. Sí. Entonces, es una singularidad única en toda América Latina. Y esa, esa... Ayer sacamos la cuenta que precisamente cuando en México alguien llena su vehículo, con lo que paga por el llenado de su vehículo, nosotros llenamos 45 vehículos en Venezuela. Y no era medio tanque. Bueno, de tal manera que nosotros en las estaciones de servicio, muchas veces le decimos al muchacho que atiende, ¿eh? Si me limpias el vidrio, por favor, y uno le da propina, cuatro bolívares, el equivalente al llenado del tanque. Si uno va a la misma estación de servicio y me dice, por favor, me llenas los neumáticos, uno da dos mil bolívares prácticamente por neumático. Esto es ocho mil bolívares, uno le da de propina. Esto es, uno le da noventa litros de gasolina. Entonces, ante esa barbaridad, el mantenimiento de una política energética para la movilidad en Venezuela de este tipo es económicamente desastrosa, socialmente injusta, porque resulta que solo es el 20% de la población venezolana que dispone de vehículos. Quiere decir que el Estado no está financiando a nosotros los que poseemos vehículos. ¿Sí? ¿Los vehículos son más? Mira, son caros, en los últimos 10 años puede haber una especulación tremenda, un vehículo, que a lo mejor en Estados Unidos equivale, yo no sé cuánto cuesta, 15 mil dólares, hoy en día ya está valiendo 30 mil, etcétera, etcétera. No hay proporción. Entonces, es socialmente injusto por esta misma razón. Nosotros estamos, el Estado nos está financiando al 20% que si podemos pagar un vehículo. Parece contradictorio contra un gobierno que se dice izquierda. Nosotros, el Estado nos está otorgando a cada una de las personas que posee vehículos, 3 mil dólares anuales. Yo recibo un chequecito de 3 mil dólares anuales, no es que me lo dan, sino que en la bomba, en la estación de servicio, al final del año, me han subvencionado 3 mil dólares. Entonces, a mí que poseo, que tengo la opción de poseer carro. Fíjense en esta cifra. En el consumo, en el 2007, la diferencia entre el precio interno y la venta en los mercados internacionales fue de 12 mil 500 millones de bolívares. Quiere decir, que si en Venezuela ese subsidio a la gasolina se dedicase a la construcción, a enfrentar el problema de la vivienda, que son 2 millones de unidades habitacionales, en un país que tiene 7 millones de familias, nosotros en 3 años podríamos estar resolviendo el problema de la vivienda en Venezuela. En 3 años de este subsidio. ¿Y qué pasa con ese subsidio? Fíjense, en el 2010, la diferencia entre el precio de venta local y el precio de los países consumidores llevó a 26 mil millones de dólares. Nosotros estamos consumiendo escuelas, dispensarios, ambulatorios, los estamos quemando. Eso es socialmente injusto. Y ambientalmente, no les digo, es insostenible la cultura esta perversa de esta energía barata que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no hay hombre político que quiera enfrentar el hecho de que nos han hecho creer que por ser venezolanos nosotros tenemos nuestra renta al nacer y tenemos nuestro chequecito. Y es ese bono de la complicidad que nos están dando. Es el bono del silencio, el decir, aceptamos lo que está pasando porque yo recibo mi chequecito. Aquí un tema, un comentario que hace un economista, José Luis Correiro, que dice, lo que hablamos del efecto perverso del punto de vista sociológico, que el 80% de la gasolina lo utilizan los vehículos privados que solo transporta el 20% de la población mientras que el 80% depende del transporte público que consume el 20% de gasolina. Y este economista por eso lo llama Hood Robin, no un Robin Hood porque dice, este es un país al revés. Entonces, este precio del combustible barato pues obviamente nos sigue manteniendo dentro de una óptica del modelo del suburbio. Nosotros utilizamos el vehículo para ir a 20 metros, a 50 metros. Yo voy a comprar el periódico, cuando digo yo, estoy hablando, yo no lo hago, pero estoy diciendo como venezolano. A 50 metros yo voy con el carro, con el aire acondicionado prendido, llego, me bajo o no me bajo porque existe mucho servicio para permanecer dentro del vehículo y atenderte desde comida, todo lo que hemos visto en las imágenes del suburbio americano. en los años 50 sigue permaneciendo en Venezuela y yo no tengo por qué apagar el carro. Los temas de inseguridad se han incrementado y ayer lo comentábamos, yo voy a buscar a alguien a su casa, lo llamo por celular, le digo, ¿ya estás en la puerta? No, ok, yo voy a dar vueltas, tú me avisas cuando estás en la puerta y estoy consumiendo mientras gasolina, me da igual, cuando ya me avisan, recojo a la persona en la puerta y me voy. Entonces, esa es la cultura de adoración del auto y estamos perseverando en ese modelo. En consecuencia, no hay ausencia, hay una gran ausencia de políticos urbanas y de transporte coherente. Estamos desarrollando transportes masivos como en metro en Maracaibo, en Valencia, el metro de Caracas, obviamente otras líneas, pero, primero, son prácticamente efectos de demostración y cómo puede haber una política de transporte colectivo coherente cuando tenemos un precio de combustible en el que tenemos. ¿De qué manera estamos persuadiendo o disuadiendo, disuadiendo al usuario o al vehículo a que diga su vehículo si está pagando nada por transportarse? Fíjense, esto es un recorte periódico de hace dos semanas. Banco de Venezuela, Banco de Venezuela, el mejor equipo amplía su red de autobancos para servirle mejor. Uno espera en la cola con el carro prendido hasta que le toque su turno, tienes el banco, etcétera, y te vas. Y estamos orgullosos de eso en 2013. Estamos ampliando nuestra red de autobancos, quiere decir que seguimos perseverando en el modelo del suburbio. Y esto es en lo que se traduce. Ciudades, por ejemplo, donde no hay aceras, poco acondicionamiento climático, eso es una imagen de Maracaibo, una de las vías principales de la ciudad de Maracaibo. Donde, yo no sé si ven un peatón por ahí, no hay ninguno, no hay ningún árbol, no hay aceras, todos son, los bordes son utilizados como estacionamiento. Bueno, Venezuela tiene esa singularidad que mientras tengamos ese precio de la gasolina, va a ser, a ese precio va a ser difícil pasar de una cultura de suburbio a una cultura de ciudad. Eso a la vez ha generado desorientación en la política institucional y como ha habido una recentralización de la administración pública, pues los entes locales se han debilitado. Y yo les decía antes, no hay ni proyecto urbano ni política urbana para las barriadas ni para la ciudad formal. Y este es el otro tema, el otro tema que nos da singularidad a nosotros. Aquí vemos dos marchas en el mismo espacio, en Caracas, una la marea roja, otra la marea multicolor, que pareciera dominar el blanco. Estamos en una sociedad que eso es normal en todos los países. En nuestro caso, por arriba del 50 y muy cercano al 50 los dos grupos políticos, las dos posiciones políticas. El tema es que son posiciones ideologizadas, ya no son posiciones políticas. Un rojo, cuando uno ve a alguien de camisa roja y el otro de camisa azul, en plena calle, puede llevar incluso a la agresión. Los espacios públicos de la ciudad se han apropiado por los rojos o por la oposición. Entonces, la plaza Bolívar, por ejemplo, en Caracas, es de los rojos, que no se le ocurra a ninguno de la oposición ir allá. Y la oposición se ha apoderado de una plaza al este de Caracas, que es la plaza Altamira, que tú no vayas allá con camiseta roja, porque puede ser agredido. En consecuencia, estamos en una separación, un desencuentro radical en la ciudad venezolana desde el punto de vista político por una ideologización profunda. Entonces, esa es otra característica de la ciudad venezolana, de la crisis de la ciudad venezolana, es el desencuentro brutal que hay entre el 50% de la población y el otro 50%. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué podemos hacer en esta ciudad en crisis, en esta ciudad en decadencia? Yo hoy no quiero hablar tanto de la arquitectura, sino mostrar unas estrategias que hemos venido desarrollando en la oficina. precisamente ahí vamos a hablar de tres estrategias y seis acciones para el encuentro y para la publicitud. Yo quisiera aclarar esos términos. El encuentro es, Oriol Boiga siempre dice que el espacio público es la ciudad. Y nosotros decimos que no es suficiente, sino que también hace falta publicitud en las edificaciones. Y nosotros ya hemos introducido ese término o le hemos resemantizado para acuñar ahí la idea de que nos hace falta en las edificaciones que nosotros construyamos esa calidad, la calidad que debe tener del valor común, del valor compartido. Bien, Daniel. ¿Qué proyecto? Bueno. Entiendo muy bien la pregunta, pero si con este con este el otro de los efectos perversos de esa de la movilidad basada en una un precio de la gasolina tan irrisorio, lo que está es atentando nuevamente contra la redensificación de la ciudad venezolana, porque yo puedo seguir yéndome cada vez más lejos buscando suelos más baratos en la periferia urbana porque me puedo desplazar con una gasolina que no me cuesta nada. Si está encareciendo los costos para el transporte público, los tiempos de desplazamiento, etcétera, etcétera, pero si nosotros queremos redensificar la ciudad venezolana, obviamente Caracas, ustedes han visto en imágenes que son bastante densas, porque Caracas está muy limitada, es un valle muy estrecho y obviamente no hay para donde agarrar, en consecuencia la densidad de Caracas es alta, 300 habitantes por hectárea y en algunos sectores hasta 400 y 500, pero el resto de la ciudad del país que no tiene limitaciones geográficas como es el caso de Maracaibo, la densidad es de 73 habitantes por hectárea. La ciudad ha crecido en los últimos 20 años, pudiéramos decir que tenía un radio de acción de 10 kilómetros ahora ha pasado a 20 kilómetros o a 25 kilómetros. Mientras tengamos esos costos, las tierras, nosotros cada vez estamos consumiendo más suelo urbano que estaba incluso dedicado a labores agrícolas, la estamos incorporando al medio urbano y eso sin duda está afectando el valor inmobiliario porque obviamente hay una sobreoferta de suelo urbano, hay una sobreoferta de suelo urbano, tan solo el valor del uso del suelo se incrementa en aquellas zonas que están mucho mejor equipadas de las ciudades. Pero a mí me interesa eso, reforzar esta idea de la publicitud ante una sociedad tan desencontrada como la venezolana, enfrentada ideológicamente y en tal desigualdad socioeconómica, ¿qué hacemos nosotros arquitectos? Y tampoco podemos hacer mucho. Nosotros aquí, yo seleccioné una serie de proyectos sobre todo esas estrategias que queremos desarrollar a través de nuestra práctica y las hemos dividido en tres, por ejemplo. Una es la construcción de la facilidad pública desde la propia edificación. Para eso hemos utilizado por los momentos cuatro estrategias. Una de diluir bordes, ahí ahora veremos dos ejemplos. Una de almarga al mar, esto es el en espacios residuales o espacios muy cotizados en medio urbano, ¿cómo podemos generar espacialidad pública si le estamos incorporando además otro uso público? La fragmentación y a la vez la interiorización del encuentro, esto es construir edificaciones que a su interior se amplazan. Otra estrategia que hemos desarrollado es la construcción del acercamiento, el hacer amigable, que se basa un poco en retomar los valores comunes que nos unen, no solo de la memoria histórica que podamos tener, sino los valores que nos acuña el hecho de haber nacido en el Caribe. Esto es el ser gente afable, desenfadada, sin rigor, mucho humor y estos son valores que unen tanto a los azules con los rojos. Y a la vez la revitalización de la memoria común que en cierta manera también forma parte de la construcción del acercamiento. Vamos a hablar ahora rápidamente, yo no voy a entrar en el detalle de los proyectos de arquitectura, pero sí me interesa enfatizar esas estrategias y las acciones que hemos implementado. Por ejemplo, este es un estadio que estamos desarrollando el proyecto, un estadio de, aquí le dicen baloncesto, básquetbol, ¿no? Básquetbol, un estadio de básquetbol en el oriente del país. Y la idea es no rendir, no rendir culto al objeto, sino al vacío. La arquitectura moderna en general en todas las instalaciones deportivas y mucha de la arquitectura contemporánea cuando hace instalaciones deportivas es ensalzar, enaltecer el objeto arquitectónico. En este caso el objeto de la instalación. Nosotros lo que construimos es un gran vacío y dentro está el estadio y por eso hemos diluido bordes para generar espacialidad pública que acompañe esas instalaciones. Entonces, no nos interesa tanto la lectura objetual sino como la lectura del vacío. En este caso este es un estadio que estamos desarrollando en Puerto La Cruz a nivel de proyecto. Y este es otro otro estadio con un aforo más limitado para 5.000 personas en el borde del río Orinoco en lo que se conoce como la ciudad de Ciudad Guayana. Una ciudad industrial que se desarrolló en los años 60 de impronta totalmente nueva. Este es un estadio al borde del río Orinoco. Aquí terminamos por diluir los cuatro bordes de la edificación porque lo que planteamos prácticamente no solo un estadio sino una gran terraza sobre el río Orinoco. Esto es, la estrategia de diluir bordes nos ha llevado prácticamente a construir planos, planos horizontales y liberarlos de planos verticales. Con lo cual el objeto se resiente y lo que estamos construyendo normalmente es espacios públicos en la propia edificación. O, ahora pasamos a estrategia, esto es un proyecto, lo que ven en la imagen a la derecha es una estación del metro ya construida y un terreno que está enfrente que casualmente es del propio metro de Maracaibo. Ese terreno ha sido apropiado por vendedores ambulantes y metro de Maracaibo no quiere desplazarlo pero a la vez ha perdido una importante oportunidad para desarrollar espacio público al lado de esa estación en un sector donde no había espacio público. Este es otro proyecto que está en curso y la idea es un poco esta, la de amalgamar, la de superponer usos dentro de la misma parcela. Aquí tenemos lo que sería el mercado de los vendedores ambulantes y la construcción de un espacio público en su cubierta. Algunos de los volúmenes de comercio de la planta baja emergerían en el espacio público de arriba y con la vegetación que pueda ser requerida. Esto es lo que llamamos nosotros la estrategia de amalgamar y esto es un proyecto que también estamos llevando a cabo en curso en términos de proyecto. Otro de los proyectos que yo quería presentarles precisamente con este ganamos nosotros el concurso nacional para barriadas en la zona de Caracas uno de los concursos y el BIT nos contrató el proyecto y este proyecto se llevó a cabo a nivel de ingeniería de detalle pero luego vino lo que les habíamos dicho. Nosotros lo que hicimos fue en un espacio con esas laderas con unas pendientes que de acuerdo a la ordenanza no son construibles nosotros dijimos oye cómo podemos no solo hacer viviendas sino a la vez general espacialidad pública entonces nosotros planteamos un proyecto que ya no fuera tanto un edificio vertical sino un edificio ladera esto es construimos la ladera de la misma manera que lo hace la gente pero estamos incorporando la espacialidad pública entonces aquí vemos que en vez del modelo vertical o incluso vertical conectado horizontalmente a ciertos niveles nosotros planteamos el desarrollo de una terraza pública que aquí aparece explicitado en el corte nosotros hicimos el ejercicio prácticamente nosotros arrancamos con un edificio único y poco a poco ante las necesidades las reuniones con los miembros de la comunidad las demandas que nos hacían en términos de espacialidad pública incluso en términos de espacios para que les dieran talleres de formación el edificio se fue acostando se fue escalonando proyecto completamente listo pero se rompió la cuadra tanto el gobierno nacional y los bancos internacionales estas eran imágenes de la época con los espacios públicos frutos del escalonamiento y este es otro proyecto ya entramos dentro de los proyectos nosotros decimos la estrategia de la fragmentación este fue un concurso nacional para la construcción de un teatro metropolitano en Barcelona en Barcelona en Venezuela una ciudad que está al lado de otra gran ciudad venezolana Puerto de la Cruz prácticamente forma una conurbación y están están al este del país aquí lanzan el concurso para la construcción de un teatro en un espacio público en una plaza entonces nosotros revisamos lo que había sido la práctica en materia proyectual de teatros en las últimas décadas a nivel internacional incluso a nivel nacional y la constante era prácticamente la de construir edificaciones ataúdes o cajas fuertes esto es un programa encerrado al interior de unos grandes muros opacos y la gente que pasa a su alrededor de ninguna manera puede participar en el sentido de ver qué es lo que está sucediendo eran edificaciones generalmente tratadas como autistas en relación con su contexto y más en un país con gran altos déficits educativos y culturales pues la construcción de un teatro en cierta manera para nosotros debía ser más abierta hacia el propio espacio público y eso es en planta nosotros lo que hicimos es cortar este proyecto con el cual arrancamos y seccionarlo para abrirlo e incorporar el espacio público al interior para que muchas de las actividades que se desarrollan al interior del teatro puedan ser revisadas desde el espacio público y lo que hicimos simplemente fue fragmentarlo este proyecto tuvo el primer premio lamentablemente estas son imágenes de la época lamentablemente el gobernador de turno perdió vino otro color político y obviamente el proyecto quedó atrás estas son imágenes muy muy viejas 2003 este es un proyecto de fragmentación muy interesante por lo que van a ver ustedes no tanto por el proyecto sino lo que ha sucedido con ese edificio nuevamente la comunidad nos solicita el desarrollo de una edificación de usos múltiples que se denominó eufemísticamente Ateneo y nosotros en vez de construir un único edificio lo primero que hacemos es hay que construir un espacio público y el auditorio nuevamente no tiene que ser un elemento cerrado sino que con cortinas acústicas nosotros podemos cerrarlo y abrirlo y en las horas que no tiene utilización forma parte de suerte una suerte de gradería sobre el espacio público plaza aquí hay una vista donde se especifican los distintos componentes y ven ese que aparece en color azul grisáceo como es un teatro las cortinas están en la parte superior se bajan se encierran pero la mayor parte del tiempo que ese espacio está sin actividad tenemos espectáculos de agua con chorros de agua etc. en el espacio público esto es transformamos el teatro con un elemento cerrado en gradería urbana y el edificio que ven ustedes amarillo ocre está ese es el que se llevó a cabo estas eran las imágenes de la época este es el proyecto una vez realizado eso está ubicado en un sector como ven allá de intervención oficial de los años 60 edificaciones multifamiliares de planta baja más dos pisos y luego otro de planta baja más diez pisos y ese era el proyecto de la época ahí ustedes ven las construcciones de fondo oficiales de los años 60 en muy mal estado y yo estoy buscando la foto que me interesa esa tarda en aparecer y es que el edificio incluso antes de estar terminado ya fue ocupado por los miembros de la comunidad por maestras y ahí enseña bandanza música etc. este proyecto fue desarrollado por un gobierno de la oposición en una alcaldía que es la alcaldía de San Francisco que era de la oposición venezolana resulta que en las elecciones pierde ese gobierno y el gobierno de la oposición y viene un gobierno oficialista entonces entró en crisis el alcalde dio la orden de de tomar el Ateneo con la fuerza pública organizó a los grupos fines a ellos ustedes ven imágenes en el momento de la toma de la edificación por la guardia nacional miembros del partido socialista unido de venezuela ahí ustedes ven policías agrediendo a medios de comunicación ese que está ahí al lado al que están agrediendo es URBE es la televisora de una universidad de Maracaibo entonces el edificio estaba funcionando ya había sido apropiado por la comunidad pero al alcalde recién llegado él quería apuntarse también la obra como parte de sus méritos y el edificio fue pintado inmediatamente todo de rojo ustedes ven el edificio abajo los colores amarillo los colores azul blanco fueron inmediatamente trastocados porque los colores del partido socialista unido de venezuela son amarillo y rojo el volumen amarillo que ustedes ven abajo que eso es en mosaico vitrio en mosaico vitrio ya no me acuerdo si fue simplemente pintado ojalá simplemente haya sido pintado porque algún día pudiera ser recuperado el color original pero creo que fue demolido toda la parte en mosaico vidrio incorporado en mosaico rojo nosotros casualmente cuando hicimos el proyecto en eso de favorecer el encuentro ante una sociedad que está ideológicamente polarizada es más usamos todos los colores prácticamente para ahí en ningún momento se negó el color rojo el color amarillo pero también se incorporaron los otros colores rápidamente la toma del Ateneo se fue ejecutada y el edificio fue pintado rojo esto yo no lo digo como crítica a un partido u otro sino simplemente para evidenciar yo no sé si esto pasa aquí en México para evidenciar la fuerte polarización ideologizada que tenemos en Venezuela que prácticamente nos convierte a unos enemigos de los otros ha habido muchas agresiones hay familias divididas porque yo soy de un lado y el otro es del otro ha habido se ha incrementado el divorcio en parejas que políticamente pensaba igual familias que tienen dos hijos que son de un bando y dos hijos que son de otro bando ya no se hablan etcétera etcétera hasta ese punto ha llegado hasta el el rincón familiar y nosotros lo vimos con este proyecto que nosotros hicimos con la máxima voluntad esto fue un proyecto que nosotros no cobramos se lo dimos directamente a la comunidad con los costos nuestros nosotros corrimos con los costos nosotros no recibimos un solo bolívar de este proyecto se lo entregamos a la comunidad y sucedió con esto para que vean ese nivel y la necesidad de favorecer ese encuentro con estrategia como la que estamos comentando otra un proyecto un concurso internacional para la construcción de una sede para la escuela de música Simón Bolívar en Caracas en naranja ustedes ven la parcela donde iba a desarrollarse nosotros lo que dijimos es que la parte verde que ven ustedes al fondo es un gran parque en Caracas que es el parque de los caobos histórico pero la parte norte es zona de barriadas ya consolidadas que en este momento les cuesta acceder al parque de los caobos el parque de los caobos les es negado porque ellos para poder bajar del cerro y llegar hasta el parque de los caobos tienen que dar una enorme vuelta y resulta que se va a construir la última parcela disponible por una edificación pública como es la escuela de música entonces nosotros dijimos tenemos que fragmentar no construir una pieza única para fracturarla nosotros hundiremos parte del programa para dejar que la gente a través de esa edificación pueda penetrar al parque de los caobos lo que nos sirvió con ese deslizamiento a la vez fue que nos permitió traer los caobos a la parte frontal del boulevard y acercarlos también a las zonas de barriadas y construir una suerte de foyer urbano esto es estamos con esa fragmentación nuevamente construyendo espacios públicos para el encuentro para favorecer el encuentro este es el proyecto que nosotros presentamos y lo que nos interesa es ver el corte que hicimos en el proyecto para que la gente de las barriadas pudiera acceder directamente a través de la edificación pública al parque de los caobos y eso son en lo que se centra un poco estas imágenes este trabajo de textura es precisamente las hojas del árbol de caobos que nosotros de alguna manera quisimos también a través de la edificación incorporarla a la parte del boulevard ahí no ganamos nada nosotros dos habíamos ganado algo aquí nos dieron las gracias pero bueno estábamos muy contentos ese proyecto el ganador sigue avanzando esta es otra de las estrategias construir plaza al interior de las propias edificaciones esta es nuestra oficina de arquitectura un edificio donde ocupamos parte de un piso y era estaba amoblada con los años 70 todas las nubes que ustedes ven colgando realmente eran los cerramientos de fórmica que establecían los cubículos porque era una oficina extremadamente sectorizada lo que llamaban caja de mosca nosotros lo que hicimos fue desmontar todas las paredes de fórmica subirlas al pintarlas muy económico las colgamos del techo y generamos ciertos lugares dentro de un espacio o plaza común esto es la organización de nuestra oficina es totalmente horizontal no es vertical todos compartimos el mismo espacio público y a la vez le incorporamos una escena inmobiliaria que nos habla de amigabilidad de esa cualidad que muchas veces nos vanagloriamos como lo del caribe de ser afables de recibir al extraño como un hermano o como un amigo y nosotros creemos que esos valores son comunes tanto a los rojos como a los azules y en consecuencia nosotros debemos fomentar al interior también de la propia arquitectura ese nivel de publicidad esto es ese nivel de valores comunes ese es un poco nuestra oficina otro proyecto para que también manejamos proyectos de alcance más social pero también manejamos proyectos para la burguesía como diría el comandante para la burguesía vieja y la nueva la boliburguesa que llaman la burguesía bolivariana o los boliburgueses entonces aquí eran tres boliburgueses y tres no burgueses pero nos tocó este tema tan interesante que era cómo desarrollar seis viviendas para personas de alto nivel económico pero que están enfrentadas también políticamente la idea es retomar el hecho que el espacio común ese espacio que ustedes ven en el centro que es el que normalmente se usa en esas aquí creo que también se llaman colonias cerradas es ubicar tres casas tres casas enfrente y el espacio de los vehículos entre ellos nosotros quisimos construir una calle lo principal de ese proyecto es una calle vertical que construimos y esa calle vertical incorpora usos para que a distintos niveles de la vivienda yo pueda salir y pueda intercambiar con el vecino y vamos al corte normalmente esos proyectos se presentan con los dos extremos construidos pero sin el cuerpo central esa urbanidad esa calle espesa que nosotros denominamos porque la construimos vertical y aquí vemos en el nivel inferior nosotros tenemos a nivel de la vivienda los servicios y el estar pero también tenemos el estacionamiento y un tratamiento de pisos filtrantes y el espacio para las bicicletas etcétera etcétera el nivel inferior es el nivel lúdico que a la vez corresponde con la sala comedor y cocina quiere decir que yo puedo salir a ese nivel al nivel lúdico directamente es una vivienda que yo puedo salir a cualquiera de esos niveles en este nivel es el espacio de los juegos etcétera etcétera el tercer nivel corresponde a las habitaciones del baño es todos los servicios para relax hay jacuzzi saunas etcétera etcétera y el último nivel es Ruth Garden una piscina compartida a nivel terraza les voy a mostrar rápidamente lo que sería esto es un poco el trabajo que uno ve frecuentemente ustedes ven el vehículo y el espacio calle comprimido entre ellos y la idea fue desarrollar esa calle en vertical ahí tenemos la calle seccionada en vertical y el resto de las viviendas esto nosotros lo llamamos un edificio de casas es un edificio de casas porque la estructura común en un edificio en vertical el espacio de los ascensores escaleras y a lo mejor espacios colectivos que puedan haber a cada nivel aquí son construidos con otros usos pero viene a ser la espina dorsal de la edificación no es el estacionamiento la espina dorsal del conjunto y por eso son seis casas pero que viven en un edificio esto es un proyecto las imágenes son viejas de hace un par de años pero es un proyecto que en estos momentos se está construyendo o también la construcción de interioridad el interior en la edificación esto es un restaurante que nos encargaron en una avenida muy importante de la ciudad de Maracaibo y nuevamente nosotros lo que quisimos es generar un interior plaza nosotros para eso utilizamos ya les voy a decir esta no es la imagen que yo esta un gran muro trabajado en concreto que nos revela la crudeza del espacio público y nosotros incorporamos un mobiliario que es propio mobiliario de espacio público no como ustedes ven este que está representado en naranja parece más un mobiliario ubicado en la calle que ubicado al interior de una edificación y a la vez se incorpora vegetación al interior con luz cernaria y luz natural para esa vegetación quiere decir que nuevamente siempre estamos permanentemente tratando de construir espacios para el encuentro ya que hay una gran ausencia de espacialidad pública en la ciudad de Maracaibo y no hay proyecto de espacialidad pública nosotros tanto al interior de las edificaciones públicas como privadas lo que tenemos lo que queremos es buscar posibilidades de encuentro posibilidades de compartir y esto es otro otro restaurante que hicimos a mi me parece muy interesante este porque el venezolano nosotros nos caracterizamos por tener débil memoria diacrónica esto es nosotros sabemos que en la memoria de nuestro en la memoria colectiva sabemos que tuvimos una serie de eventos pero no los ubicamos exactamente en su diacronía muchas veces creemos que a lo mejor entre un gobierno dictatorial que hubo en los años 30 y otro que lo que lo sucedió no sabemos distinguir si hubo si pasaron dos décadas tres décadas o una nosotros acumulamos imágenes crónicas pero tenemos problemas con la diacronía quizás porque no somos rigurosos somos rigurosos en el registro de las experiencias y en consecuencia sentimos que tenemos un cúmulo pero que no siempre vemos en que profundidad están en el tiempo que nosotros hicimos aquí simplemente esto es un local comercial grande un centro comercial y lo que hicimos fue salir por la ciudad recogiendo restos de la memoria de la ciudad entonces hay muebles que son de los años 50 muebles del principio del siglo unos dados por viviendas acomodadas otros por viviendas más modestas y lo que tratamos de crear es un espacio de nexos de nexos de memoria y esos nexos de memoria a este restaurante van tanto burgueses como boliburgueses pero comparten algo en común todo eso que están representados ahí forma parte de su memoria colectiva para nosotros eso es publicitud todo hay hasta escenas quiche si se pudiera decir pero bueno ahí lo vemos entonces nosotros no compramos pares de propietarios ningún mueble todos fueron el amigo del amigo yo tengo dos sillas de mi abuela tráela y luego aquí te daremos una comida gratis yo tengo una mesa de 1927 que ahí la tengo la casa yo no tengo nada que hacer todos los muebles fueron traídos de casas de grupos económicos acomodados pero otros más modestos de esa manera reconstruir ese nexo común que es la memoria este es un proyecto para un diputado de la república del partido más movimiento al socialismo que el movimiento al socialismo ahora apoya a la oposición o sea apoya a lo que eran de acciones democráticas que viene a ser un poco como el PRI de aquí el partido social cristiano etcétera etcétera la izquierda venezolana ha quedado tan perturbada que ya no sabe dónde está entonces esta es una casa que se le diseñó al diputado y en vez de ubicar una edificación en el centro lo que se construyó fue el borbe perdón y nosotros le llamamos la casa de los cinco patios porque nosotros queremos que la vivencia sea permanentemente en el espacio exterior entonces una casa la típica vivienda unifamiliar en Maracaibo es una parcela con un gran muro y una casa en el centro nosotros lo que hicimos fue edificar el muro habitar el muro y liberar el centro y por eso esos cinco patios de esta casa se ha construido una parte porque en ese momento ya dejó ser diputado y obviamente los fondos se disminuyeron los ingresos de la familia y en consecuencia quedó por ahora un solo patio construido y aquí salto de estrategia esta estrategia es la de construir acercamiento esto es un viejo edificio de los años 70 en una esquina en Y en Maracaibo muy importante la avenida más importante de Maracaibo una entidad bancaria pero esa era la arquitectura del momento y que en muchos casos sigue persistiendo una arquitectura que pretende pretende prácticamente la actividad la actividad de oficinas administrativas ponerle un traje no sé cómo lo llaman un traje cuando yo voy chaqueta y pantalón todo se llama traje allá lo llamamos flux entonces los edificios los años 70 y 80 incluso hoy en día administrativos se siguen poniendo su flux y ese flux habla mucho y le da seriedad a la propia institucionalidad pero produce alejamiento distanciamiento nosotros cuando nos llaman para renovar esa edificación dijimos primero nosotros ustedes tienen en el momento que está viviendo el país nosotros ya no creemos que las edificaciones administrativas tienen que ponerse el flux sino que queremos de alguna manera mostrar también amigabilidad porque es una función que por lo general distancia y las oficinas administrativas de los gobiernos públicos siguen vistiéndose de flux en toda América Latina nosotros dijimos no nosotros tenemos que procurar ese acercamiento y a la vez introducir domesticidad en la vivienda porque nuestra propia oficina es así los jóvenes que están trabajando allá se sienten que están en su casa no hay disciplina en la forma de vestirse no hay disciplina en la forma de peinarse nos interesa la diversidad y estos edificios atentan contra la diversidad nosotros ese edificio está ya terminándose nosotros introdujimos domesticidad incorporando balcones la nueva reglamentación contra el cigarrillo pues hace que en la oficina hay mucha gente que tiene necesidad de salir a fumar nosotros le creamos balcón para que sienta que está saliendo al balcón de su propia casa a la vez rompimos con el traje de flux y le pusimos una camiseta de colores porque la camiseta de colores es la paleta que domina por ejemplo en la ciudad de Maracaibo luego verán ustedes una imagen de unas casas del centro de Maracaibo donde la policromía es extraordinaria el desenfado típico del hombre del Caribe esto es no me importa tengo tal desenfado que no me importa verme mal esta es imagen de ese edificio y hoy en día prácticamente con el ángulo y vuelvo a decir aún no se ha terminado esta es una Y de una de las avenidas principales toda la serie de edificios que ven atrás aquel despejo todos son administrativos el que está detrás el de vidrio que está hacia el fondo etcétera etcétera nosotros queremos acuérdense la imagen como era este edificio de una seriedad nefasta diría yo en un contexto donde cuando uno llega a las oficinas públicas el trato que tiene uno el venezolano en relación con el que se está atendiendo es de hermano uno no le dice buenos días señor epa que fue como estáis el saludo el cotidiano no buenos días buenos días buenos días no al protocolo el venezolano lo detesta y para algunos se cae bien y a otros se cae mal allá nosotros nunca nos llamamos y bueno en fin no voy a entrar en particular nosotros no tenemos respeto por las titulaciones académicas allá porque entendemos que todos somos lo que somos seres humanos que algunos tuvieron otras unas opciones unas oportunidades y otras no y en consecuencia no es la manera aproxima no los unos a los otros sino que frecuentemente uno dice hermano que tienes ahí para comprar y yo no lo conozco a esa persona pero yo le llamo hermano y esa familiaridad en el trato ese desenfado esa amigabilidad quiere ser llevada en cierta manera a la arquitectura con las imágenes a la vez como era un espacio en gris las oficinas se iban a subdividir de manera que lo quisiera el promotor nosotros desde el interior no queríamos esas edificaciones también de esos espacios grises todos comunes anodinos sino que con la introducción del color también en cierta manera caracterizamos el lugar de cada oficina quiere decir que una oficina del piso 3 aunque tenga los mismos metros cuadrados que la oficina del piso 4 va a tener un balcón diferente en posición y en valores cromáticos estamos introduciendo esa diversidad y esta es esta imagen que ustedes ven a la derecha arriba esas son las viejas casas del centro histórico de Maracaibo con un color extraordinario que llama la atención por ese desenfado del cual nosotros hablamos nosotros cuando el metro nos llama para desarrollar en primera idea en primera instancia una idea conceptual sobre tres estaciones subterráneas a la vez nos solicita el desarrollo de un paseo en superficie de 800 metros este proyecto del paseo estas son imágenes preliminares pero ya está a nivel de detalle lo que pasa es que la inversión en el metro de Maracaibo se ha paralizado ¿qué hicimos nosotros? recuperar la memoria colectiva este sector era ocupado por esas viviendas y ustedes lo ven aquí las grandes huellas que han sido sustituidas lo que eran todas esas viviendas por grandes centros comerciales y nosotros lo que quisimos es proyectar las fachadas que ya no existían sobre la acera para hacer sentir que estamos caminando sobre la memoria colectiva de otros tiempos simplemente esa memoria colectiva que aún nos une a todas nuevamente es una estrategia de acercamiento a todos a través de la memoria colectiva estas son imágenes ya un tanto viejas que nos hemos desarrollado nuevas imágenes mientras que nos hemos ocupado ya del nivel de detalle del proyecto pero interesante aquí es el trabajo que hicimos para las dos propuestas del metro porque son dos líneas del metro de Maracaibo una radial y otra transversal radial quiere decir que parte obviamente del centro histórico y se aleja hacia la periferia la ciudad de Maracaibo en la medida que se aleja del centro histórico se incorporó la modernidad hubo una intensidad cromática grande en el centro y en la medida que nos acercamos a la modernidad esa intensidad cromática fue desapareciendo es por eso que para las tres estaciones que nos comandan que eran que nos solicitan que eran radiales cuando uno ve la intensidad cromática de los espacios andén más fuerte nos advierte que estamos en la cercanía o en el pleno centro histórico en la medida que el valor cromático se va diluyendo es que nos estamos alejando del centro histórico eso porque esa línea es radial pero en otra línea que es transversal resulta que va del lago a la zona protectora que es la zona verde de la ciudad de Maracaibo nuevamente el gradiente nos está diciendo si estamos acercando a la zona protectora que sería la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda que nos estamos acercando a la proximidad del lago y a la vez nuevamente la generación de espacios públicos esto se ve típicamente que los muchachos hicieron este render y son verdaderamente maracuchos no se dieron cuenta porque hicieron la esquina una esquina semaforizada y todos los carros están pasando al mismo tiempo reflejaron en el render lo que lo que somos nosotros esa pérdida de rigor hacia la normativa y yo paso si puedo entonces ustedes ven que todos los carros están pasando y o los semáforos no funcionan o representan muy bien nuestra característica nosotros que hicimos construir ese espacio público en esa intersección pero también llevarlo abajo construir esa espacialidad pública nosotros en el mismo momento que ya estamos subterráneo en esa esquina hay la unión de las dos líneas en consecuencia cuando estamos hablando de estas entendemos inmediatamente que estamos en la línea radial espacio radial y que ya aquí nos estamos incorporando al espacio de la otra línea aquí cambia imágenes bueno esto lo quiero pasar rápido porque es para las tres estaciones el mismo esquema aquí en el momento que veíamos estos colores ya sabíamos que estamos en la línea transversal y en proximidad al lago por la presencia fuerte de ese valor cromático esta en línea histórica y yo quiero sobre todo esta imagen final que no es ya la pasé que es esta intersección donde hay valor cromático distinto en el nivel superior que es la línea transversal con la línea radial y este es ese último proyecto que yo quería mostrarles en términos de las estrategias que hemos desarrollado pero rápidamente yo les había hablado de nómadas y había dejado NMD desde hace un par de años nosotros hemos llevado mucho a cabo muchas actividades de otro tipo que se alejan del proyecto arquitectónico desde hace varios años por ejemplo ustedes verán en la parte social hemos desarrollado una serie de actividades extramuros e intramuros a nivel de la oficina nosotros llevamos 12 años colaborando con una comunidad indígena del norte de la Guajira en la frontera colombiana del pueblo Guayú o Guajiro donde diseñamos con ellos viviendas ya ellos han construido 35 de un modelo y 30 de otro modelo que luego nos sugirieron y vamos a las reuniones con las comunidades ahí se acepta el diseño se proponen modificaciones etcétera etcétera y queremos formalizar y hemos constituido la fundación Pueblos para llevar a cabo otros proyectos de asistencia a las comunidades indígenas por eso lo hemos llamado social soporte a las comunidades indígenas de América Latina queremos ahora ya introducirnos en Colombia con la misma comunidad Guayú y con ellos a la vez desarrollar proyectos sociales ya tenemos en la puerta el desarrollo de una escuela primaria para Yolu y Yamana que es una comunidad en la parte norte pero a la vez nosotros queremos incorporarnos a la actividad editorial porque decíamos desde el punto de vista de la arquitectura la crisis de la ciudad y la crisis social es tan grande que no solo podemos satisfacernos haciendo proyectos en términos de arquitectura sino que terminemos que intervenir también en el mundo de la academia en el mundo de la divulgación en el mundo sociocultural etcétera etcétera en el mundo de las comunidades y por eso queremos plantear también un editorial donde podamos sacar una revista a nivel nacional y publicación de entrevistas a los arquitectos que visitan el país queremos desarrollar también DIAL que es un espacio para difusión de la arquitectura en América Latina donde ahí ya tenemos conversado algunas exposiciones que pueden venir y por eso obviamente no es que NMD lo va a desarrollar sola porque no tenemos los fondos estamos buscando las asociaciones estratégicas con otras instituciones para poder llevar a cabo muchos de esos proyectos ya hemos hablado por ejemplo con el profesor Juan Ignacio Cueto para llevar la exposición de Félix Candela a Maracaibo pero en el marco también asociado a un proyecto de investigación que indague sobre Candela de Félix la obra de Félix Candela en Venezuela que ayer conversábamos casualmente que en Venezuela muy probablemente es donde Félix Candela después de México dejó más obras y en consecuencia queremos hacer una investigación sobre Candela de Venezuela en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Simón Bolívar y nosotros NMD para que luego podamos incorporar esa misma exposición de Candela el capítulo venezolano si pudiera ser entonces hay una serie de actividades extramuros que queremos desarrollar en los próximos años incluso está planteándose ese IAL que es un instituto de arquitectura adaptada para América Latina pero estamos empezando con la organización una serie de workshops para este año pero a nivel de intramuros no nos olvidamos de la gente que trabaja con nosotros entonces tenemos el MAC son modalidades activas una serie de actividades que tenemos ya la programación a lo largo del año donde presentamos cine minutos de actualidad se dan charlas con invitados externos a la oficina sobre distintos aspectos sostenibilidad constructibilidad confortabilidad etcétera kilómetros de arquitectura que es que cada uno que viaje tiene que transmitir lo que aprendió en ese viaje entonces yo ahora que regreso a Maracaibo tengo que mostrar hacer una presentación para mostrar la arquitectura y las experiencias que yo viví ya también estamos organizando un viaje anual al interior de la oficina para todo el personal todo el equipo y a principios de marzo vamos a Río de Janeiro en contacto con la Universidad de Río con la gente de la oficina yo creo que vamos a hacer e incluso estamos desarrollando aquí no lo puse borré el que no era que una vez al año llamamos a un arquitecto exterior para revisarnos nosotros mismos esto es iniciamos un proceso un debate de tres días donde las personas afuera los ojos externos nos vean a nosotros mismos para ser cuestionados y poder seguir avanzando eso son esas modalidades activas intramuros pero también tenemos un laboratorio de proyectos que queremos todas estas propuestas surgen de parte nuestra pero de parte de todo el colectivo nómadas que trabaja en la oficina entonces ya se han adelantado algunas opciones del proyecto de investigación ya les comenté el proyecto de Candela Venezuela pero también se ha hablado para el proyecto sobre José Luis Cerd en Venezuela porque de hecho en Maracay fue donde José Luis Cerd dejó la obra más grande que él construyó en América Latina y ahí estamos en contacto ya con Wend North Institute of Technology en Boston donde hay un profesor porque los archivos de José Luis Cerd están en Harvard y hay un profesor que está trabajando sobre la obra de Cerd en Ciudad Guayana y nosotros sobre la obra de Cerd en Maracaibo entonces todo esto son proyectos al margen de los proyectos de arquitectura que llevamos a cabo igualmente hay otra serie de proyectos que estamos desarrollando nosotros pensamos desarrollar NMD en estos próximos cinco años para que sea otra práctica proyectual que va más allá de la proyectual arquitectónica o urbanística bueno eso es prácticamente todo lo que Dios les quería comentar en el día de hoy hacerles ver que nuestra realidad nos marca que la crisis de la ciudad venezolana la decadencia de la ciudad venezolana nos obliga a no solventarla nosotros no somos quienes para solventarla porque es extraordinariamente complejo pero nos obliga reorientar nuestra arquitectura para crear aquellos nichos aquellos espacios que de alguna manera puedan favorecer ese encuentro en que ese encuentro que hemos perdido la sociedad venezolana desde hace varias décadas la crisis de la ciudad venezolana por favor no hay que atribuirse a Chávez si es una crisis de la ciudad venezolana que ya viene de hace 30 años para acá tanto de la cuarta república que llamaban como de la quinta república este gobierno realmente ha hecho también muy poco para solventar la crisis de la ciudad venezolana y por eso nosotros estamos al margen de experiencias exitosas válidas del mundo de intervenciones urbanas en los últimos 30 años ahí está mi correo electrónico y la página web nuestra por si por si quieren entrar y si quieren escribir comentarios o preguntas posteriores a la presentación de hoy si tienen comentarios o preguntas por favor guárdensela oye es muy personal lo hemos consultado con sociólogos hubo un libro de Christopher Alexander en los años 70 que se llamó Comunidad y Privacidad yo creo que ese libro ese libro nos marcó un poco pero siempre por la práctica por la vivencia propia en nuestra realidad tan compleja fuimos desarrollando esa idea de que hay algo en las edificaciones tiene que haber algo que expresa el carácter de lo público incluso siendo edificaciones privadas porque pareciera entonces nosotros por ejemplo estamos proponiendo ante todos los ministerios con los cuales interactuamos que no pueda haber no puede construirse en el país una edificación pública sin espacialidad pública nosotros a nivel del sector privado también tratamos de demostrar las cosas que hemos hecho de crear también especialidad pública al interior pero que si asumimos que tanto la edificación pública como la edificación privada debe estar dotada de ese carácter de lo común de esa calidad que nos une a todos de esos valores comunes y por qué nosotros porque estamos una sociedad enfrentada pero brutalmente yo creo que no hay una sociedad en toda América Latina en este momento obviamente la crisis colombiana con la guerrilla es otro tema pero en términos de sociedad civil como la venezolana en este momento no podemos en consecuencia seguir construyendo edificaciones como si nada pasara y como si estuviésemos construyendo como si estuviésemos en los años 70 80 edificaciones con su flux con su traje y no explotemos los valores comunes estamos trabajando más edificaciones con un acabado que responde más a una óptica global que a una óptica local que no considera esos valores de proximidad nosotros tenemos que estar construyendo edificaciones próximas edificaciones distantes edificaciones alejadas y por eso acuñamos ese término de publicitud para establecer lo que es la calidad de lo común de los valores comunes que tiene una sociedad de qué manera eso puede ser llevado a la arquitectura ese desenfado que nosotros vemos la otra vez venía vino un representante del banco mundial que estaba haciendo un estudio de transporte en la ciudad de Maracaibo me tocó de hecho él había sido mi cotutor en mi tesis doctoral en Francia y tomamos un taxi entramos en la parte de atrás pero el señor llevaba en el asiento atrás dos cornetas de este tamaño una en una esquina y otra en otra esquina nos metemos entre las dos cornetas y decimos oye pero qué le pasó hermano qué le pasó hoy no mi hermano que mi esposa me botó de la casa y ni de vaina le voy a dejar yo las cornetas estas y ahí vamos nosotros él rápidamente manifestó ese tremendo problema que lo botaron de la casa y lo comunicaba abiertamente con nosotros y con todo el que se subiera al taxi porque todo el que se subiera al taxi le va a preguntar usted cómo es que lleva esta corneta y yo quiero más esta corneta que a mi mujer entonces por eso la llevo conmigo entonces esa proximidad ese desenfado yo tengo un vehículo que tengo es un escarabajo del año 71 42 años tiene pero lo trato de mantener bien muy frecuente yo estoy en un semáforo una de las veces estaba en un semáforo y de repente siento que por la ventana al lado alguien metió la cabeza yo volteo y es un señor muy humilde él que va en bicicleta que mete la cabeza por la ventana y me dice voy a hablar un poco de maracucho este carrito si lo tenéis bonito pero que barbaridad vergación que bonito que lo tenéis simplemente el tipo me felicitó en un semáforo por tener carro bien conservado sacó su cabeza de mi carro y yo digo que tengáis buen día y hasta luego señor ese encuentro con el otro de manera tan desenfadada alguna traducción tiene que tener en términos de la construcción social en términos de la construcción edificada y nosotros lo que estamos tratando de explotar de qué manera sin caer en folclorismo y en falso hasta regionalismo porque en Zulia se ha regionalista de qué manera nosotros podemos mostrar ese desenfado que ha manifestado la sociedad caribeña costeña sobre todo a lo largo de estos historios que son valores comunes a todos sea gente que tenga de clase media o clase baja etcétera etcétera nosotros queremos ver de qué manera nuevamente podemos arquitecturizar esos valores y eso es lo que llamamos publicitud aquí como aquí como la charla de Frank Gehry que Frank Gehry da la charla y dice yo voy a doy la charla pero sin preguntas esa es la condición de él que a la vez uno no comparte mucho su arquitectura pero realmente el tipo es muy simpático en su charla siempre yo estuve en una charla una vez estaba en París estudiando empieza a presentar proyectos saca un proyecto y dice este proyecto lo hice yo la verdad que es muy malo mejor lo paso pum y pasaba al siguiente la verdad que este no fue muy afortunado tampoco yo mejor paso este proyecto entonces toda la charla fue una suerte de autocrítica pero a la vez a través de esa autocrítica él supo escurrirse de las críticas que saben que se le puede hacer a su arquitectura pero entonces de manera muy sabia criticándose él supo cómo contornearse en un contexto hostil y salió exitoso eso sí no aceptaba preguntas nosotros no somos Gery ni nada gracias otra vez